En el año 2004 se estrenaba una película claramente antisemita que tuvo un enorme éxito comercial, La pasión de Cristo de Mel Gibson. Defiende el tradicionalismo católico, que procura mantener la fe tal como se la entendía antes del segundo concilio vaticano de 1962 al 65. La película, fuera de su crueldad, acusa a los judíos de deicidio y se basa en un reporte en disputa de una monja alemana llamada Anna Katharina Emmerich. Apartando los evidentes errores históricos como creer que el Sanedrín se reunía en Pesach, es importante recordar que el Vaticano se ha desmarcado del argumento antisemita de Gibson y que justamente el mundo católico entiende hoy la crucifixión como el sacrificio de Jesús para salvar los pecados de la humanidad.